¿Qué es la verdad que contestar lo que es de público conocimiento y que cualquiera lo puede caminar en la calle es complejo, digamos, porque me demuestra que hay un alejamiento muy grande de algunos dirigentes políticos de la realidad. La realidad es que dijimos que la Bayofet se iba a hacer, se empezó a hacer. La realidad es que la 153 Montecomán-La Horqueta se iba a ejecutar, se está ejecutando. La realidad es que se iba a llamar a licitación en el hospital, se estaba llamando a licitación. La realidad es que la 165 se iba a hacer y se hizo, la rotonda también, el puente bajo Badén en el río Colorado. Es decir, lo mismo que se dijo hace 6 meses de que no se iba a gestionar o no se iba a lograr y que eran solo anuncios, hoy en época no electoral se está ejecutando. Entonces me parece que dejar en claro eso, hablar de números es muy frío, pero si hablamos de lo que se va a invertir este año, que va a ser el año de la obra pública, porque va a ser el año más importante en inversión de los últimos 7 años, y es algo que no es un enunciativo, se está empezando a ver, hay obras que ya están en ejecución. Si viéramos lo que se va a gastar en la zona sur por habitante, se va a gastar aproximadamente 4.600 pesos al año en obra pública por habitante, cuando en la zona centro se van a gastar 2.700 millones. Lo que pasa es que claramente la zona centro tiene todos los departamentos de Gran y Mendoza que también hacen obra pública y al hacer obra pública multiplican. En este caso solo hay 3 departamentos, bueno, habrá que, hay un plan de obras por supuesto municipal, pero no tiene el mismo impacto por la cantidad y la densidad de municipios que hay en la zona centro. Pero claramente, como vuelvo a decir, estamos levantando y haciendo más inversión en los oasis sur, en el oasis este y en el oasis Valle de Duco, que en lo que es, perdón, en el norte, que en lo que estamos haciendo en la Gran Mendoza. Producto de muchos años de abandono, que creo que hay una gran responsabilidad política de los mismos que dicen decir que no hay acciones positivas, como es el caso de la obra pública, que no lograron cuestiones históricas, como es el caso del puente Bajo Adén, que la primera ordenanza municipal se presentó en el año 1983 o 1984, y que durante 30 años no encontró el Estado provincial ni el Estado municipal la capacidad para poder iniciarla. A pesar de la crisis económica que tuvo la provincia, que recibimos un gobierno devastado en términos fiscales, en 2 años ya estamos ejecutando esa obra histórica. Lo mismo pasa con obras que se hablan desde la cultura, como es el fuerte 25 de mayo, recientemente o dentro de poco vamos a estar licitando la ruta a las Malvinas. Es decir, hay un montón de procesos que se van a seguir dando y vamos a seguir sobreinvirtiendo en la zona sur para mejorar y la infraestructura olvidada durante muchos años.